Y entonces, ¿qué hace usted, señora Arrimadas? Miren, yo tendría muchas formas de resumir lo que ha ocurrido en esta semana. Ha habido una parte de traición, ha habido una parte de compraventa, de cargos, ha habido una parte que es la más potente, la de una deslealtad absoluta con los votantes. Y yo es en esta última en la que me quiero centrar. A mí lo que hagan los políticos, pues bueno, hay veces que te da una cierta vergüenza, hay veces que te llega a dar asco, hay veces que te da miedo y hay algunas veces que te hace sentir hasta orgullo. De algunas personas me hace sentir hasta orgullo. Son pocas, pero bueno, bendito sea que de vez en cuando se puede llegar a sentir eso. Pero lo que hemos visto de la actuación de esta persona, de Inés Arrimadas, lo que hemos visto de Ciudadanos, no sé muy bien dónde meterlo entre la traición, la deslealtad, el asco, la náusea, no sé muy bien dónde. Porque en el nacimiento de Ciudadanos, pues bueno, algunos, y yo en primera persona, nos implicamos en su momento. Cataluña necesitaba un reflotamiento clarísimo de la defensa de España en Cataluña, de la posibilidad de sentirse español en Cataluña y de la posibilidad absoluta y la libertad de poder ejercer todos los derechos que recoge la Constitución como español en Cataluña. En Cataluña y en cualquier parte de España, por supuestísimo. Y ese proyecto nació precisamente para cubrir un hueco dejado por el Partido Popular que había abandonado a la gente que quería expresarse con plena libertad, vivir con plena libertad y sentirse plenamente español en Cataluña. Bueno, aquel proyecto nació con Albert Rivera, bueno, con Albert Rivera y otros tantos, frases de carreras, etcétera. Bueno, de aquel proyecto, el primero que lo fue devaluando fue Albert Rivera y el primero que además fue endiosándose y el primero que fue alejándose de mucha gente. Bueno, él se siente una especie de vedete, oye, y puestos en esta barraca acabó haciendo bastantes cosas que se convirtieron en errores graves. Pero por lo menos, por lo menos, mantenía una cierta sintonía con algunos de los principios. Con algunos, con otros muchos no. Pero bueno, y después llegó Inés Arrimadas. Lo que hemos visto en la última etapa no tiene nombre. Coger un partido como el de Ciudadanos, que nació para defender la Unidad de España, la Constitución y el Estado de Derecho, y acabar pactando con un partido socialista que se ha convertido en quien abre la puerta del castillo a proetarras, goletarras, golpistas, separatistas, sediciosos, comunistas, asalta instituciones. Gente pensando en derrocar la monarquía, no por la monarquía. Esta historia que dicen de la República no sabrían ni siquiera distinguir la Primera de la Segunda República. Lo que quieren es poner una mina dentro de nuestro sistema constitucional eliminando la monarquía parlamentaria porque hace caer todo el castillo. Por eso, por eso, por eso, señora Arrimadas, usted no puede pactar con el Partido Socialista. Por eso, cuando usted decía estas palabras que acabamos de escuchar, tenía razón. Y por eso, usted ha pervertido todo su discurso. Y por eso, espero que usted se quede a cero escaños en la Comunidad de Madrid. Y por eso, espero que desaparezca Ciudadanos del Panorama Político Español. Quienes queremos y creemos en una España constitucional, en una España libre, en una España de defensa de todo el marco que nos dimos, de entendimiento, de principios, de derechos y de libertades en la transición. Quienes creemos en la Unidad de España, no podemos permitirnos en estos momentos que la derecha se fraccione entre tres. Para dos hay hueco, lo digo abiertamente, claro que hay hueco. Porque el espectro que han dejado los que dicen ser de centro izquierda, que lo han abandonado, pervirtiendo por completo el hueco que tenían que defender, me refiero, señora Arrimadas, a usted, me refiero a Ciudadanos, pues sí, ustedes han abandonado ese hueco, han hecho que realmente la opción sea para los constitucionalistas, leales con la Carta Magna, leales con España, desde el centro izquierda hasta la derecha. Y ahí caben dos partidos, pero lo que no caben son tres. O mejor dicho, si hay tres, nos situamos exactamente en la misma posición que nos van a situar en la izquierda. Y yo lo digo abiertamente, quien quiero que se fraccione, quien quiero que tenga menos escaños, quien quiero que tenga, por culpa de nuestro sistema electoral, barra por nuestras circunscripciones, una mayor renta, una menor rentabilidad de voto escaño, es precisamente la izquierda. Porque quiero que gane el centro derecha. El Partido Popular tiene que tener ese hueco, el de centro. Y Vox tiene que tener el hueco, el de derecha. Y con eso es muy probable que nos libremos de esta pesadilla. Si para eso nos sirve lo de Inés Arrimadas, acabaré cambiando la náusea hasta por un aplauso, no para ella, desde luego, sino por la situación generada, que nos habrá permitido que en España se vote para defender la Constitución y España. Yo estaba en el famoso manifiesto, éramos tres periodistas, y yo estaba entre los tres que leímos en el manifiesto del 10 de febrero, año 2019, en defensa de la Constitución, en la Plaza de Colón, en defensa de la Unidad de España, de la Constitución, y de los principios que todos nos hemos dado para convivir tranquilamente y vivir libres y ejerciendo nuestros derechos. Hubo un momento en el que subió corriendo Ciudadanos rompiendo el protocolo, e incluso nos empujó. A mí me da lo mismo esto del protagonismo, lo tengo más que servido. Pero quien rompió el protocolo para anotarse aquella medalla eran los, perdón por la expresión, naranjitos, ¿vale? Los de Inés Arrimadas. Subieron corriendo y hasta nos empujaron. Albert Castelló, a María Claver y a mí. Bueno, quedamos en un segundo plano. Bueno, a mí qué más me da. Esos mismos que subieron ahí, precisamente para defender esos principios, resulta que ahora son los que lo pisotean entregándose al Partido Socialista. Es muy triste, señora Arrimadas, es muy triste. Y simplemente por intentar salvaguardar su sueldo, su posición, no sé el qué. De verdad no sé qué es lo que puede tener valor como para hacer lo que han hecho. Pero bueno, la realidad yo creo que va a poner a cada uno en su sitio. Y la realidad yo creo que va a hacer que usted y su partido desaparazcan del panorama político. Y es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque así, a lo mejor, fruto de sus errores y de sus deslealtades y de sus traiciones, recuperamos España para una gobernabilidad normal. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias!